Pim. Pon. Con. Ruski. ¿Nombre completo? Salvador Cortazar. ¿Qué arte te desarrollas? Artes visuales. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Profesionalmente unos ocho años, pero en realidad pues toda la vida dibujando. ¿Área artística que has querido intentar, pero no has tenido oportunidad de hacerla? El tatuaje sí lo he intentado, pero no he tenido el tiempo para clavarme y perfeccionarlo. ¿Café o té? Café, forever. ¿Canción favorita? After the Party de The Men Singers. ¿Qué signo soyacal? Capricornio. ¿Mayor miedo? No sé, que se muera mi mamá o algo así. ¿El proceso en tu arte que más te hace feliz? Ver cómo se concreta una idea que generalmente es muy abstracta incluso para mí y es hasta ya los últimos momentos del trabajo cuando veo que pues la idea sí nació viva, digamos. ¿Y por último tus redes sociales? Russian Keith es R-U-Z-S-K... Ah, no. Ya me equivoqué. Bueno, Russian Keith. Ustedes lo buscan. Ustedes lo buscan. Gracias.